Rosario, no solo están preocupados por el narcotráfico, por los crímenes que vimos durante los últimos días y que preocupa mucho a la gente, sino también por los robos. Y en esta oportunidad, Moto Chorros, que fíjate cómo empiezan a perseguir a esta chica. Ella intenta acelerar el paso, pero ante esta situación mucho no podía hacer, más que seguir caminando y por lo menos intentar evitar que se lleven su cartera. Mirá cómo la terminan arrastrando y cae al piso. A ver, Esteban, por este tipo de cosas hemos lamentado víctimas en distintos puntos del país. ¿Por qué? Porque, claro, quieren tener sus cosas. Es lo único que tenés, tu celular, tu billetera, lo mínimo. Me acuerdo a la mujer de Ramos Mejía, en el año pasado, que le agarró un sucio. ¿Te acordás? Sí, terminó muriendo. En la misma situación. Lo mismo, lo mismo. A la nena que la golpean en la panza para robar el celular. Y la terminan asesinando en la luz. Bueno, todo este tipo de cosas... Antes de las pasas. En la luz, en la luz. Es el anuncio, exactamente. Fíjate cómo acá lo único que intenta es que no se lleven la cartera y el celular. El celular atinan a sacárselo, ahí ella retiene la cartera y finalmente la terminan arrastrando. Después, claro, vecinos que fueron a ayudarla y demás, pero lamentablemente se quedó sin nada y encima completamente golpeada. Bueno, esto es una idea mía, ¿eh? Pena más dura para quien ataca niños, ¿sí? Sí. Mujeres y ancianos. Coincido. Pena más dura. Coincido. Garrote, ahí. Garrote. Bueno, vamos. Coincido que hay que penar. Bueno, hablando de Rosario, ya que Jenny va a hablar seguramente en un rato acerca de otro hecho que ocurrió y que tiene que ver con los allanamientos que se registraron allí en Rosario. Te voy a hablar, Esteban, porque la Corte Suprema decidió justamente a través de una resolución crear 16 cargos para funcionarios para la Cámara Federal de Rosario. Justamente, el Fuero Federal es el que investiga el narcotráfico, el crimen organizado. Todas estas organizaciones son investigadas por la Justicia Federal. Bueno, lo que hace la Corte, en marzo ya había decidido enviar tres aeronaves justamente para la ayuda contra el narcotráfico y para realizar todas las investigaciones. En este caso, decide ampliar a 16 cargos que van a ser secretarios, prosecretarios, todo lo que necesita la Cámara Federal para implementar el sistema acusatorio que, recordemos, iba a ser implementado en marzo pasado y al final se pasó para el mes de mayo, o sea, próximamente. Entonces, ya están organizando todo y por esa razón es que la Corte ordena estos nombramientos. Creo, esto no tiene nada que ver, estoy mezclando el chancho con la velocidad. Creo que antes de fin de año está integrada la nueva Corte. Ahora te lo que te digo. Creo, ¿eh? ¿Qué es? Creo, creo, sí, creo, creo que antes de fin de año. ¿Con el nombre que...? Sí, sí, con esos nombres que están dando vueltas, sí, sí, creo. Lijo García Mancilla. Sí, 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 bueno, por la información que manejo. Muy dinámica la Argentina, ¿no? Sí, en un rato puede pasar cualquier cosa. Sí, tal cual. Bueno, muy bien, me perdí, vos. ¿Qué me dijiste? Estoy muy charleta hoy. ¿Sí? ¿Qué te voy a hacer? Ah, dame esto. Esto pasó en Villa Luzuriaga. Luzuriaga es la matanza, ¿no? Sí. Sí, la matanza, ¿no? Mirá lo que pasó en Villa Luzuriaga. La inseguridad nuestra de cada día. Contame, contame, Jenny, dale, dale, dale. Mirá, a ver, son varias situaciones y en la calle Miró, por ejemplo, ingresaron a cuatro viviendas. ¿Y esos son los sucios? Algunos son escruches, otros, obviamente, entraderas. ¿Cuál es la diferencia? Escruches es cuando la gente no está, como por ejemplo, le pasó a una familia en el fin de semana largo y ya la entradera es cuando, lamentablemente, la gente está dentro, la terminan mañatando, golpeando. Ahora, lo que llama la atención es, primero, estamos hablando de 100, 200 metros. Después, en menos de un mes. Entonces, esto es lo que preocupa. ¿Por qué? Porque si después los vecinos van, piden ayuda y lo que contesta la policía, por ejemplo, es que no tienen patrulleros para poder... Que no hay patrulleros en la matanza. Exactamente. Se robaron hasta los patrulleros en la matanza. De verdad, devuelvan los patrulleros. Se robaron... De verdad. Se robaron hasta los patrulleros. Hoy lo escuchaba a Gustavo Carabajal. Un informe que hay cada vez menos patrulleros en la matanza. En todos lados, lamentablemente. Usted, bueno, mucha gente está a mano del señor, nada más. Realmente, ¿no? Exactamente. Creo que voy a ser 6 años, o 6 o 7, ya me perdí. Estoy en la tele. Y todos los días comentamos estos hechos de inseguridad. Es tierra de nadie el conor de la tele. Cada vez se vive peor. Cada vez se vive peor. Están Carlos y Dina, que son vecinos de Villaluz Uriaga. ¿Cómo te va, Dina? Bien. Digo bien. Pará, pará que te enfoquen. ¿Sí? ¿Cómo te va, Dina? Decímela. Tendría que decir bien. Sí, no te va bien. No. ¿Por? Y porque entraron en mi casa una madrugada. Y bueno, se llevaron todo lo que tenía. Y bueno, y eso. ¿Cuándo te entraron, mi amor? El martes de semana. ¿Cómo te va, Carlos? Un gusto. Un gusto. Gracias por la invitación. El matrimonio. No, 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 somos vecinos. Somos vecinos. Porque hay muchos hechos de inseguridad en toda la matanza. ¿Cómo te vas a contar? Entraron a las dos. Yo tengo, como dije, en este mismo canal, hoy me entrevistaron. Vivo en una jaula. ¿Cómo? Vivo en una cárcel. Tengo rejas por todos lados, pero hay un lugarcito que da al vecino que no hay rejas. Bueno, entraron por ahí. ¿Una jaula? A las dos de la mañana. Sí, es una forma de decir, una jaula. Como unos animales. Sí, sí. Bueno, y entraron por mi patio, se subieron a la terraza, que justo hay una sola ventanita que no tiene rejas. Entraron por ahí y bueno, estábamos dormidos. Nos despertaron, que le diéramos todo, todo el dinero. Nos pusieron en la cama, nos taparon y bueno, revisaron toda la casa y se llevaron todo lo que había, todo el dinero. Y bueno, como no encontraron oro, porque ya me habían robado en otra oportunidad el oro. Sí, sí. Y bueno, se llevaron la alianza y un anillo que tenía en la mano. A ver, mostrame. ¿La alianza de casamiento? De casamiento, sí. Porque no había más. Ellos querían oro, pero no había. Tres. ¿Tres? ¿Le viste las caras? No. Encapuchados, con guantes, todos de vestidos de negro. ¿Qué te decían? El dinero, que querían el dinero y dame más dinero y dame más, y dónde están los dólares y dame más dólares. Y se llevaron todo lo que yo tenía y le dije, vos no tenés la más mínima idea de lo que es ganarse un mango laburando. Entonces, no había más. Se llevaron el fruto de tu esfuerzo. De mi esfuerzo, dinero que no era mío, dinero que debía, que estaba tratando de juntar para devolver, me arruinaron, como dije antes. Y el daño psicológico que hace, tengo un comercio, porque tengo un comercito de barrio parece que soy millonaria. ¿Qué vendés? Cotillón, papelera, librería, repostería. ¿Y te fundieron ahora? ¿O podés salir adelante? Sí, hablé con la gente que debo y bueno, me entienden, vamos a ver, ¿hasta dónde? ¿Qué debes? ¿A proveedores? A proveedores, a gente que me había prestado dinero. ¿Y los hijos de puta estos que entraron a tu casa, sabes algo o no? No. Bien, gracias, ¿no? Calculo que sí, lo sé yo, no sé. ¿Estabas sola en tu casa? Con mi marido. ¿Tu marido pudo hacer algo o no? No, a raíz de después de eso se fracturó unas costillas porque se cayó y bueno, y tuve que estar con él en la obra social porque casi me mando de la obra social porque no aumentaron un 170%, aumentaron más. Ah, aumentaron que sí, me decía, pues yo dije 165. Mirá, casi me meto acá. Dale, estuviese metido. Estuviese metido. Y los servicios que para conseguir con un especialista te cuesta un Perú. Sí. ¿Viste que los dos grandes temas en Argentina son estos? Eso es todo, es como yo hoy dije, trabajamos para pagar impuestos y para los ladrones. ¿Cómo? Trabajamos para el gobierno y para los ladrones. Yo por lo menos me siento así porque, bueno, es lo que yo siento. ¿Y quién crees que te robó más? No sé, todo. Nadie me defiende, es lo que siento. Que no, no sé, me siento ahora violada, indefensa, no sé a quién recurrir porque vas a la policía que no tienen recursos, la fiscalía, no sé qué pasa con la fiscalía, parece que no pueden tener a un, lo quiero decir delicadamente, a un delincuente preso, parece que no se puede, bueno, es un chorro, no quería decir, quería ser un poquito más, bueno, que no pueden estar presos, no sé por qué. Hoy me preguntaron si habían venido algún dirigente político, no sé ni si se enteraron, si esto es de todos los días y a cada rato. ¿Es a cada rato? ¿Tienes plata en la bolsilla? No. Ah, cuando veníamos, ¿le contamos? Veníamos en el auto que nos pusieron ustedes y en un semáforo a una señora delante nuestro, un tipo le robó el celular y se fue... ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Llegás? Pará, pará, te afanaron el oro. ¿Vení por arriba, David? Ahora te afanaron el oro. No, 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 nosotros no. No, no, pará, pará, vamos cronológicamente. Venimos que estaba adelante. Te afanaron el oro, entraron en tu casa, vinieron a hacer la entrevista y ¿qué pasó, Carlos? Bueno, estábamos llegando a la General Paz, Ciudadela, frente al bingo, se estaciona, la chica era una trabajadora de estos medios de Didi, perdón, que dije las malas. ¿En serio? Bueno, y se cruzó una de esas ratitas así, ti, 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 ti. Y se fue. Y se fue. Y todo lo que estaba en la parada así, parecía so much. Te sentís. Hay una, hay una falta de... ¿Qué? La falta de que la gente se ocupe de lo que pasa, ¿no? Todo esto nace... ¿Rebeldía qué, huevo, qué falta? Yo qué sé, yo creo que también la gente no confía en la justicia, ¿no? Entonces mucha gente, no, ¿para qué vas a hacer la denuncia? Yo te cuento mi caso personal. Yo fui a hacer la denuncia porque, por suerte, tenía mi propiedad asegurada. Entro a la... ¿Para qué te churieron? A mí me entraron un domingo a la tarde. Me invitó un amigo a comer... ¿Vive en Medianera, por medio? No, no, no. Es la misma cuadra. Esquina con esquina. ¿A vos te afanaron anteayer? Sí, lo mío fue el 30 de agosto. El martes. El martes. El martes. ¿A vos? Lo mío fue el año pasado. El año pasado. Lo que pasa es que tomó estado público porque estos días fueron cuatro hechos en siete días. Cuatro hechos en siete días en la cuadra. En cien metros. Sí. Sí. Después a una chica conocida venía caminando y le sacaron el celular. A la chica que me ayuda en el negocio le robaron la moto. A otra conocida, casa por medio, le robaron, le desvalijaron la casa. Y hoy, que estábamos esperando a los medios, que ahora soy famosa... Sí. ¿Tenías ganas de ser famosa? No sé, hablo... Por no llorar, hablo boludece. No hablas boludece. Los políticos no hablan, boludece. Bueno, éramos 20 personas. Entonces, yo en un momento pregunto, ¿a vos cuántas veces te roban? Había una sola persona en 20 que nunca le habían robado. A mí ya van cinco, a mis hijos tres. Aparte de la... ¿Cuánto hace dos meses? Perdón, ya que estamos en los chistes, sigamos hacia bingo, ¿no? Claro. Bueno, hace dos meses yo dejo la camioneta afuera ya, porque ni la entramos, las ruedas de la camioneta. Y así es todo el tiempo y a cada rato. Y no es solo en la cuadra nuestra. Es en todo Villa Lusuriaga, que es lo más cercano que tengo. No sé, yo por lo que veo, que no quiero ni mirar noticieros, pues ya estoy bastante histérica. Histérica, imagínate con todo esto que me pasó. Peor. Pero es algo que... ¿Y no se puede hacer nada? Es lo que yo no entiendo. Y hoy, como dije, pagamos mucha plata de impuestos para que, bueno, que mínimamente, no sé, nos eximan de impuestos por un tiempo. No va a pasar eso. No, ya lo sé. Es un chascarrillo que digo. Te escucho, Carlos, te escucho. Claramente. Te escucho. ¿Estás cansado? Sí, no te escuché. ¿Estás cansado? No, 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 tranquilo. No, 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 ¿estás cansado de la inseguridad? Sí, 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 obviamente. Lo que pasa es que esta semana en particular fue como probioso, ¿no? Cuatro hechos en una semana, neumáticos, autos, entrada... Sí, pasó quinto y afranó la banana. Claro. ¿Cómo se llama la... Primero se robaron los pomos. Estamos cansados de... Los pomos de bronce. Después se robaron los medidores de gas. Después se robaron los medidores de luz. Después empezaron a robar ruedas. Después empezaron a afanar autos y ahora se meten adentro de nuestras casas. Después se van a robar la pintura del auto con espátula también, ¿o no? A mí me destruyeron la casa. Así te lo digo. ¿Te destruyeron la casa? Así, todo. Porque, no sé, debe haber gente que guarda la plata en la casa, con todo respeto. Y entonces empiezan a buscar y rompen y bajan. ¿Te rompieron las paredes para...? Todos los cerorrazos, los taparrollos. Sí. Bueno, vaciaron todos los enseres que estaban en los dormitorios, en los roperos, todo el piso. Y ahí empezaron a seleccionar. No se llevan cosas que los puedan independizar. No, no se llevan a cortar repasco. No, no, no. Se llevan. Una podadora para ir a laburar. Una máquina de coser, no. Cosas que se puedan reducir rápido. Una pala no se llevan. No, la computadora, los celulares, alguna joya, los teléfonos. Si le das una pala te la devuelven, ¿no? ¿Y le viste la cara a esta gente o no? No. Yo hice la denuncia y tengo el número de denuncia, que yo se la pasé a la productora, con la UFI que interviene, la doctora Córdoba, a la 11 de Matanza. Les pasé todos los videos. Si los ves salir a ellos de mi casa, gracias a la colaboración. ¿Está todo filmado? Obviamente. Los tipos salen. Y el último, que se estaba yendo, y estaba el parlante de mi hija ese que tiene los chicos para amplificar y divertirse un rato, lo levantó y salió y todavía entornó la puerta, cruzaron la calle y se subieron al auto. Chorro, prolijo. Prolijo impune. Porque si vos salís con esa tranquilidad de cometer un delito, es porque tenés impunidad o realmente... Totalmente, totalmente. Queda feo, sé que a mucha gente le va a molestar la pregunta, pero la voy a hacer. ¿Hay alguna villa cerca de ahí o no? No. ¿De donde vivimos nosotros? No, no, no. ¿De donde vivimos nosotros no? ¿Qué quiere decir esto? Que te afaran en el gobierno del lado. Víctor me decía, no, no viva cerca de la villa, que te roban cerca de la villa. Se dijo muchas veces. Bueno, el problema de la problemática, la matanza está claro, creo que... Al menos... ¿Cuál es la problemática de la matanza? Es que es un partido muy grande. Hay un solo intendente. Sí. Y míralo. ¿Y cómo es el intendente? ¿Entendente? Sí, ¿cómo es? Bueno, la gestión deja mucho que desear desde mi punto de vista, ¿no? Sí. O sea, claramente de la seguridad no se ocupa. ¿Pasan patrulleros por la zona o no? Mirá, el otro día hicimos un pequeño cortecito ahí, se presentó uno que dijo que era el jefe de la departamental, tomó la palabra, nos dijo que iba a hacer algunas acciones, las hizo. Bueno, bienvenido. El tema es que dure, ¿no? Por eso uno trata de visibilizar estos hechos. ¿Dizaste enarmarte alguna vez o no? Enarmarte. Mi mujer no quiere. Tu mujer no quiere. Yo hice el servicio militar y sé tirar, ¿eh? Sí. Y no, mi mujer no quiere. Si no, ya estaría armado, tranquilamente. ¿Tuviste armado, señor? Sí, tranquilamente. Tuve seis meses frente a los chilenos, así que... ¿En el 82? En el Bígul. Ah, en el 1985. Así que después de eso... No les tenemos miedo. Lo que pasa es que yo vivo con dos mujeres y, bueno, no es del mismo estadio que vos podés llevar como hombre. Y esto no quiere ser una cuestión de género, ni mucho menos, pero bueno, uno que tuvo algunas otras vicisitudes, lo que le pasó a ella, no sé. La verdad que no sé yo cómo reaccionaría si me levanto y no tengo el mono acá de caño en la cabeza. No podés, no podés hacer nada. A mí me despertaron. ¿Cómo fue? ¿Cuándo vos te despertaste y dónde lo tenías? A mí me despertaron ellos. ¿Despertate? Ah, sí, despertate. Sí. Listo. Y después, bueno, nos taparon la cara y dieron vuelta a toda la casa. ¿Y mientras daban vuelta a la casa que los ataron? ¿Qué hicieron? No, 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 porque había uno con nosotros. Nosotros nos quedamos quietos. No intenté resistirme. Bueno, estaba asustada, obviamente. Y sí, claro, además, asustada, dormida. Claro, encima no entendía nada. ¿Con quién viví? Le dije con mi mamá. Mi mamá se murió hace como seis años, qué sé yo. ¿Tenés hijos? Sí, tengo hijos. ¿Y tus hijos qué dicen de todo esto? Nada. Hablando de armar, uno de mis hijos se quiere armar, yo no quiero. ¿Por qué? No sé. Cuando no sos... O sea, vos decís que sabés tirar. Yo no sé, por ahí te sale mal. No, no, yo no quiero. No te armes. No, no quiero. No tengo por qué, no tendría por qué armarme. No es la solución. Yo estoy pagando mucho dinero de impuestos para que medianamente una... La ley, el artículo 34 del Código Penal, en su inciso 6, habilita a que una persona dentro de su casa, con X condiciones, pueda disparar. No, yo no quiero. No soy quien para decirte nada, puede poder ser tu hijo. No, no. Lo que pasa es que a él también ya le pasaron muchas veces y te da bronca. Dina, esa es la cámara. Gracias, Carlos, por haber unido. No, no. Mirá, esa es la cámara. Esa dice 3. ¿Cuál es la cámara de Dina? ¿Esa es? Esa, esa. Esa por ahí ahí. La toma. ¿Sí? Mirá la cámara, decirle lo que quieran los políticos. Nada, que nos cuiden, a tanto sea el gobernador... Hoy lo dije también, tanto sea el presidente, el gobernador, el intendente y quienes sean, que nos cuiden porque somos las personas que pagamos impuestos, que mantenemos el Estado y estamos totalmente indefensos. Se ríen en la cara de nosotros. Eso es lo que yo pienso. ¿Usted borra un beso? Sí, cómo no. Gracias por haber venido. Gracias, Dina. Gracias, Carlos. Gracias a vos. Gracias.